¿Puede haber crecimiento infinito en un mundo con recursos naturales finitos? Pues claro que puede. Vamos a hablar de todo esto. En el argumentario intervencionista de esto de que tenemos que dejar de crecer, se dice lo siguiente. El mundo es finito y el crecimiento, por lo tanto, no puede ser infinito. Entonces, los recursos naturales son finitos, no se puede sacar crecimiento económico eterno. Y claro, uno lo piensa y dice, bueno, esto parece como que tiene cierta lógica, excepto que tiene un problema. Está diciendo recursos naturales y activos físicos con crecimiento económico que es otra cosa, es otra cosa completamente distinta. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico incluye muchísimas más variables. La eficiencia, la tecnología, la competitividad y, por supuesto, que hay una enorme cantidad de bienes y servicios, cada vez más, de hecho, que no requieren la misma cantidad de consumo de recursos naturales. Entonces, mucha gente habla de los recursos naturales como si fuese algo que hay que dejar en el suelo. Los recursos naturales no son recursos, sino se utilizan. Entonces, son nada, ¿de acuerdo? Pero claro, por ejemplo, cosas finitas que no solamente no desaparecen, sino que se reciclan. El agua, el sol, toda la cantidad de activos que nosotros tenemos en la Tierra, que son realmente infinitos. ¿Por qué? Porque se están constantemente reciclando, etc. No entendemos muchas veces que la idea de conjugar crecimiento económico con recursos naturales y decir es que los segundos son finitos y lo primero, por lo tanto, tiene que ser finito, no tiene ningún sentido. La inmensa mayoría de actividad que aumenta, que crece el Producto Interior Bruto, viene del sector servicios. El sector servicios, en su inmensa mayoría, no está consumiendo la cantidad de recursos que nosotros asumimos. Y no solamente no está consumiendo la cantidad de recursos que nosotros asumimos, sino que el valor añadido que va generando, ese valor añadido no lo dicta el consumo de recursos. El valor no es una combinación de un recurso por el tiempo utilizado. El valor es dependiente de lo que luego vaya a consumirse por otra persona en unidades monetarias. Y las unidades monetarias, que tienen que ver con el Producto Interior Bruto, es decir, la riqueza que se va generando, no es una multiplicación termodinámica de un recurso natural multiplicado por la unidad de tiempo o la cantidad utilizada. Para nada. Para nada. De hecho, es decir, con la misma unidad de recursos naturales se puede generar, no el mismo, sino múltiplos, de hecho infinitos de crecimiento económico gracias a la eficiencia, la tecnología, el efecto multiplicador de esa misma utilización del recurso. La idea de que una unidad económica es equivalente a una unidad física multiplicada por su utilización no tiene ningún sentido. Ninguno. Ninguno. Claro que hay crecimiento económico infinito con recursos finitos. Primero, muchos de esos recursos finitos son reciclables. Segundo, muchos de esos recursos finitos no se utilizan para la inmensa mayoría de los bienes y servicios que consumimos en la economía. Adicionalmente, el valor añadido de esos mismos insumos se va multiplicando en la economía precisamente por el crecimiento económico. Es decir, el crecimiento económico no es una función de los recursos que se ponen para la economía. Porque además, no solamente es por la eficiencia, la tecnología y la competitividad, sino por el efecto multiplicador. El efecto multiplicador es muchísimo más alto y además, cuanto más crece la economía, el efecto multiplicador es mayor. Es decir, se necesitan menos unidades de recursos naturales para el triple, el cuádruple cantidad de crecimiento económico. Cada vez la intensidad energética del crecimiento económico es menor. Por eso, los precios del petróleo no se disparan, sino todo lo contrario. Yo he ido a cinco reuniones de la OPEC y siempre hablan de los precios del petróleo. ¿En qué? En términos reales. Claro, ¿por qué? Porque nosotros los miramos en términos nominales. Pues si en términos nominales no han subido, imagínate, en términos reales, como bien dicen en las reuniones de la OPEC, los precios del petróleo están a niveles de 1978. Es decir, nos estamos dando cuenta de que el mundo financiero y el mundo económico es muchísimo más potente y tiene muchísima más capacidad de multiplicación que lo que nosotros vemos en los recursos naturales. Por supuesto, además, eso sin duda, y os recomiendo el libro Apocalipsis Nunca, de Michael Schellenberger, me gustaría que entendieseis que muchos de esos recursos que dicen que son finitos y que se van a acabar, no se acaban, no se acaban. Se desarrollan, se regeneran muchos de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un planeta maravilloso que nos da unas oportunidades espectaculares, con una serie de recursos que son absolutamente infinitos, no lo olvidemos. O sea, la capacidad que tenemos gracias a agua, viento, sol, etcétera, todo eso no es finito, absolutamente nada. Por eso es importante entender la diferencia entre unidades económicas e unidades físicas. Tú puedes utilizar muchas unidades físicas de un recurso y generar muy pocas, incluso pérdidas, muy pocas unidades económicas, y puedes utilizar muy pocas unidades de lo que es recursos físicos y generar una gigantesca, gigantesca unidad o unidades económicas, un aumento exponencial de lo que es el valor. Y eso se llama valor añadido. Y el valor añadido es lo que genera el crecimiento y el progreso económico. ¿Cuál es el problema de los que piensan que se va a acabar todo, etcétera? Que lo que hacen son cálculos unidimensionales y que están orientados a pensar que nada cambia. Y eso no es cierto. Y eso no es cierto. Claro, por eso yo siempre le digo a mis alumnos que hace 23 años que nos hemos quedado sin agua, sin petróleo, sin carbón y sin trabajo. Porque claro, cuando hacen un cálculo de estos son los recursos naturales que utilizamos y, segundo, hacen un cálculo absolutamente equivocado de y estas son las reservas que hay de esos recursos, como si fuese literalmente sacar de un almacén al que no entra nada más. Y es falso. Y es que es falso. No, falso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la estimación está completamente equivocada en la base. Uno, no es un almacén del que estás sacando cosas que no vuelven a entrar. Dos, no es un almacén por los que una cosa que entra es exactamente igual a la cosa que sale en 1950, pero en el año 2023. No solamente eso, sino que además no es cierto que todo lo que tú estás generando desaparezca. Es una visión de suma cero de la economía que es no entender la economía. Y claro, cuando se introduce elementos económicos para decir que todo lo que es físico solamente tiene un efecto y que el económico no existe, claro, se niega el cálculo económico, se niega el efecto de la tecnología, de la eficiencia y del proceso de la economía circular que ha existido toda la vida. Esto no es una novedad. Y que recicla y vuelve a poner en marcha distintos recursos en los que vamos convirtiendo esos recursos en mayor crecimiento económico. Sí, claro que hay crecimiento económico infinito en un mundo, entre comillas, finito. Primero, porque el mundo no es finito. Y segundo, porque el crecimiento económico no tiene nada que ver con una unidad de análisis en cuanto al consumo de los recursos naturales. Para nada. Que no te engañen.